Escucha estas afirmaciones poderosa y transformadora antes de dormir. Capitaliza el estado mental relajado que experimentarás al prepararte para conciliar el sueño. En este estado alfa, nuestra mente está más receptiva a la sugestión y la programación mental. Al escuchar estas afirmaciones positivas de abundancia en este momento, puedes dirigir tus pensamientos hacia patrones más constructivos y optimista, reemplazando creencias limitantes o negativas. Estas afirmaciones actúan como una autoprogramación durante el sueño, permitiendo que las ideas positivas se arraiguen más profundamente en tu subconsciente. Escúchalo todas las noches antes de dormir. Empecemos. Mi amor por la vida y por mí misma es una fuente inagotable de inspiración y alegría. Soy amada y bien respetada. Me amo y me acepto tal cual como soy. Me agrada la persona que soy. Siembro semillas de prosperidad en mi vida todos los días. Agradezco por cada experiencia, ya que todas me llevan al crecimiento personal. Siempre estoy en constante crecimiento sin importar mi edad. Creo en mí y en mi capacidad para manifestar lo que deseo. Soy radiante. Vivo en un estado de gratitud constante por todo lo que tengo. Creo y desarrollo proyectos lucrativos y exitosos. El dinero trabaja para mí. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero de manera esperadas e inesperadas. Me rodeo de personas que me aman y me respetan. Me rodeo de personas que me valoran y yo los valoro a ellos. Nací para ser rica. Soy rica, feliz, sana y suficiente. Mi autoestima se fortalece con cada desafío que enfrento. Tengo la capacidad, la audacia y la ética para terminar mis responsabilidades día a día. Mi cuerpo y mi mente están sanos. Estoy creando una vida consciente aquí y ahora. Sé que tengo un propósito divino aquí y se está manifestando. Yo soy merecedora. Atraigo amor. Atraigo abundancia. Atraigo oportunidades. Atraigo todo lo bueno. Atraigo buenos clientes que pagan por el valor de mis servicios y me pagan muy bien. Yo soy merecedora. Cada día y cada noche mi dinero crece y sin parar. Soy luz. Irradio energía positiva aquí y ahora. Mis afirmaciones funcionan, crean en ellas o no. Estas afirmaciones se están implementando en mi mente subconsciente aquí y ahora. Tengo un orden mental. Soy consciente de que mis pensamientos y mis imágenes mentales crean mi realidad externa. Mi abundancia es un reflejo de mi mundo interno. Mi resiliencia me permite superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Mis valores guían cada una de mis acciones y mis decisiones. La ética de trabajo es la base de mi éxito y la aplico en todo lo que hago. Me perdono a mí misma y libero cualquier culpa del pasado. Mi amor propio crece cada día más, nutriéndome desde adentro hacia afuera. Soy una persona digna de amor y respeto en todas mis relaciones. Valoro mi tiempo y lo dedico a actividades que me hacen crecer y prosperar. Confío en mi capacidad para adaptarme y encontrar soluciones creativas ante los desafíos. Mis experiencias pasadas me han fortalecido y me han preparado para un futuro brillante. Me rodeo de personas que comparten mis valores y me apoyan en mi camino. La honestidad y la integridad son pilares fundamentales en todas mis interacciones. Mis acciones están alineadas con mis principios y convicciones más profundas. Mi autoestima se nutre de mi autenticidad y honestidad conmigo misma y con lo demás. Reconozco y celebro mis logros grandes y pequeños en el camino hacia mis metas. Soy capaz de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. La gratitud es el combustible que impulsa mi vida hacia adelante. Estoy rodeada de amor y apoyo incondicional en todo momento. Cada desafío que enfrento me fortalece y me acerca más a mi verdadero potencial. Me comprometo a vivir una vida auténtica y alineada con mis valores más profundos. Mi amor propio es inquebrantable y me sostiene en momentos de adversidad. Tengo una confianza inquebrantable y extraordinaria en mí misma. Elijo creer que soy una poderosa manifestadora. Elijo creer que soy una millonaria consciente aquí y ahora. La perseverancia es mi superpoder. Nunca renuncio ante las dificultades. Soy dueña de mi destino y creadora de mi realidad. Mi voz interior es mi guía más sabia y confío en ella para tomar mis decisiones. Acepto y honro todas mis emociones sabiendo que son parte de mi experiencia humana. La autenticidad es mi sello distintivo. Me permito ser yo misma en todo momento. Mi luz interior brilla con fuerza, iluminando mi camino y el de los demás. Mi esfuerzo y mi dedicación son la clave de mi éxito en todas mis empresas. Contribuyo de manera positiva al mundo con mis acciones y mis palabras. Soy un imán para situaciones y personas que me inspiran y me elevan. Mi amor por la vida se refleja en cada paso que doy y en cada palabra que pronuncio. Me comprometo a vivir desde un lugar de amor y compasión en todo momento. Mi determinación es inquebrantable. No hay obstáculo que pueda detenerme. Valoro cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. Aprecio y celebro la diversidad en todas sus formas, enriqueciendo mi vida y la de los demás. Mis acciones tienen un impacto positivo en el mundo que me rodea. Atraigo relaciones amorosas y saludables que me apoyan en mi crecimiento personal. Me comprometo a ser una fuerza para el bien en este mundo, comenzando por mí misma. Tengo autocompasión y amor propio por mí misma. Soy una fuente de amor inagotable, compartiendo bondad y compasión con todos los seres humanos. Mi compromiso con mis metas es firme y constante. No descanso hasta alcanzarlas. Confío en que el universo siempre conspira a mi favor, incluso en los momentos más difíciles. Mi determinación es más fuerte que cualquier desafío que pueda enfrentar. Cultivo relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la empatía. Mis acciones están alineadas con mis valores más profundos y auténticos. Estoy rodeada de amor y apoyo en todas las áreas de mi vida. Soy digna y merecedora de tenerlo todo. Puedo tenerlo todo y lo puedo tener todo al mismo tiempo. Contribuyo positivamente al bienestar de los demás con cada interacción que tengo. Mi amor propio crece cada día más, nutriéndome desde adentro hacia afuera. Mi compromiso con mi crecimiento personal es inquebrantable. Estoy en constante evolución. Soy una fuerza para el bien en el mundo, trayendo luz y esperanza a donde quiera que vaya. Yo soy un canal de bendiciones. Mi determinación y perseverancia son inquebrantables. Supero cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Mi amor por la vida se refleja en cada aspecto de mi ser, irradiando alegría y gratitud en todo momento. Soy agradecida. Agradezco por todo lo que tengo en este momento, aquí y ahora. Mi contribución al mundo es única y valiosa, dejando un impacto positivo a mi paso. Estoy comprometida a vivir una vida auténtica y significativa, siguiendo mi verdadero propósito. Mi amor por mí misma es incondicional y se refleja en todas mis relaciones y decisiones. Mi determinación y dedicación son inquebrantables. Alcanzo mis metas con confianza y perseverancia. Soy una fuerza positiva en el mundo, atrayendo amor, compasión y bondad a todos los que me rodean. Sé que tengo algo valioso que ofrecerle a este mundo. Mi compromiso con mi crecimiento personal es constante, aprendiendo y evolucionando en cada paso del camino, sin importar mi edad. Mi amor por la vida y por mí mismo es una fuente infinita de inspiración y alegría. Mi determinación y voluntad son inquebrantables, supero cualquier desafío que se presente en mi camino. Contribuyo de manera significativa al bienestar de los demás, dejando un legado de amor y compasión. Yo soy digna de amor. Merezco amor aquí y ahora. Mi amor por mí misma es incondicional y se refleja en todas mis acciones y decisiones. Estoy comprometida a vivir desde un lugar de amor y compasión en todo momento, impactando positivamente en el mundo que me rodea. Mi determinación y perseverancia son inquebrantables, alcanzando mis metas con confianza y determinación. Soy una fuente de amor y compasión, irradiando bondad y positividad en todas las áreas de mi vida. Aquí y ahora dejo ir cualquier bloqueo que me está deteniendo. Aquí y ahora solo soy luz. Yo soy conciencia. Soy conciencia pura. Mi compromiso con mi crecimiento es constante. Aprendo y crezco en cada experiencia que vivo. Soy una fuerza para el bien en el mundo, dejando un impacto positivo en cada paso que estoy dando. Y comparto amor y compasión con todos los que me rodean. Yo soy abundante. Yo soy merecedora. Merezco abundancia. Cada célula de mi ser está brillando y brilla de abundancia. Integro la abundancia a mi vida aquí y ahora. No solo está en mi mente, sino que también está en mi cuerpo. Puedo sentir la abundancia fluyendo en todo mi cuerpo. El universo y Dios me entregan abundancia, me entregan riqueza, me entregan prosperidad. Me entregan una buena salud. Porque hago cosas significativas con mi abundancia, con mi riqueza y con mi prosperidad. Contribuyo de una manera positiva y significativa a este mundo. Me creo capaz de realizar cualquier cosa que se tee como mis sueños, que me proponga. Me creo capaz porque soy digna y lo merezco. El universo y Dios están a mi favor. Soy capaz de realizar cualquier cosa que me proponga, aquí y ahora. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Estoy comprometida a vivir desde un lugar de amor y compasión en todo momento, impactando positivamente en el mundo que me rodea. Mi determinación y perseverancia son inquebrantables, alcanzando mis metas con confianza y determinación. Soy una fuente de amor y compasión, irradiando bondad y positividad en todas las áreas de mi vida. Aquí y ahora dejo ir cualquier bloqueo que me está deteniendo. Aquí y ahora solo soy luz. Yo soy conciencia. Soy conciencia pura. Mi compromiso con mi crecimiento es constante. Aprendo y crezco en cada experiencia que vivo. Soy una fuerza para el bien en el mundo, dejando un impacto positivo en cada paso que estoy dando y comparto amor y compasión con todos los que me rodean. Yo soy abundante. Yo soy merecedora. Merezco abundancia. Merezco abundancia. Cada célula de mi ser está brillando y brilla de abundancia. Integro la abundancia a mi vida aquí y ahora. No solo está en mi mente, sino que también está en mi cuerpo. Puedo sentir la abundancia fluyendo en todo mi cuerpo. El universo y Dios me entregan abundancia. Porque hago cosas significativas con mi abundancia, con mi riqueza y con mi prosperidad. Contribuyo de una manera positiva y significativa a este mundo. Agradezco por cada experiencia, ya que todas me llevan al crecimiento personal. Siempre estoy en constante crecimiento sin importar mi edad. Creo en mí y en mi capacidad para manifestar lo que deseo. Soy radiante. Vivo en un estado de gratitud constante por todo lo que tengo. Creo y desarrollo proyectos lucrativos y exitosos. El dinero trabaja para mí. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero de manera esperadas e inesperadas. Me rodeo de personas que me aman y me respetan. Me rodeo de personas que me valoran y yo los valoro a ellos. Nací para ser rica. Soy rica, feliz, sana y suficiente. Mi autoestima se fortalece con cada desafío que enfrento. Tengo la capacidad, la audacia y la ética para terminar mis responsabilidades día a día. Mi cuerpo y mi mente están sanos. Estoy creando una vida consciente aquí y ahora. Sé que tengo un propósito divino aquí y se está manifestando. Atraigo amor. Atraigo abundancia. Atraigo oportunidades. Atraigo todo lo bueno. Atraigo buenos clientes que pagan por el valor de mis servicios y me pagan muy bien. Yo soy merecedora. Yo soy merecedora. Cada día y cada noche mi dinero crece y sin parar. Soy luz. Irradio energía positiva aquí y ahora. Mis afirmaciones funcionan, crean en ellas o no. Estas afirmaciones se están implementando en mi mente subconsciente aquí y ahora. Tengo un orden mental. Soy consciente de que mis pensamientos y mis imágenes mentales crean mi realidad externa. Mi abundancia es un reflejo de mi mundo interno. Mi resiliencia me permite superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Mis valores guían cada una de mis acciones y mis decisiones. La ética de trabajo es la base de mi éxito y la aplico en todo lo que hago. Me perdono a mí misma y libero cualquier culpa del pasado. Mi amor propio crece cada día más, nutriéndome desde adentro hacia afuera. Soy una persona digna de amor y respeto en todas mis relaciones. Valoro mi tiempo y lo dedico a actividades que me hacen crecer y prosperar. Confío en mi capacidad para adaptarme y encontrar soluciones creativas ante los desafíos. Mis experiencias pasadas me han fortalecido y me han preparado para un futuro brillante. Me rodeo de personas que comparten mis valores y me apoyan en mi camino. La honestidad y la integridad son pilares fundamentales en todas mis interacciones. Mis acciones están alineadas con mis principios y convicciones más profundas. Mi autoestima se nutre de mi autenticidad y honestidad conmigo misma y con lo demás. Reconozco y celebro mis logros grandes y pequeños en el camino hacia mis metas. Soy capaz de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. La gratitud es el combustible que impulsa mi vida hacia adelante. Estoy rodeada de amor y apoyo incondicional en todo momento. Cada desafío que enfrento me fortalece y me acerca más a mi verdadero potencial. Me comprometo a vivir una vida auténtica y alineada con mis valores más profundos. Mi amor propio es inquebrantable y me sostiene en momentos de adversidad. Tengo una confianza inquebrantable y extraordinaria en mí misma. Elijo creer que soy una poderosa manifestadora. Elijo creer que soy una millonaria consciente aquí y ahora. La perseverancia es mi superpoder. Nunca renuncio ante las dificultades. Soy dueña de mi destino y creadora de mi realidad. Mi voz interior es mi guía más sabia y confío en ella para tomar mis decisiones. Acepto y honro todas mis emociones sabiendo que son parte de mi experiencia humana. La autenticidad es mi sello distintivo. Me permito ser yo misma en todo momento. Mi luz interior brilla con fuerza, iluminando mi camino y el de los demás. Mi esfuerzo y mi dedicación son la clave de mi éxito en todas mis empresas. Contribuyo de manera positiva al mundo con mis acciones y mis palabras. Soy un imán para situaciones y personas que me inspiran y me elevan. Mi amor por la vida se refleja en cada paso que doy y en cada palabra que pronuncio. Me comprometo a vivir desde un lugar de amor y compasión en todo momento. Mi determinación es inquebrantable. No hay obstáculo que pueda detenerme. Valoro cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. Aprecio y celebro la diversidad en todas sus formas, enriqueciendo mi vida y la de los demás. Mis acciones tienen un impacto positivo en el mundo que me rodea. Atraigo relaciones amorosas y saludables que me apoyan en mi crecimiento personal. Me comprometo a ser una fuerza para el bien en este mundo, comenzando por mí misma. Me enfoco en mí. Tengo autocompasión y amor propio por mí misma. Soy una fuente de amor inagotable, compartiendo bondad y compasión con todos los seres humanos. Mi compromiso con mis metas es firme y constante. No descanso hasta alcanzarlas. Confío en que el universo siempre conspira a mi favor, incluso en los momentos más difíciles. Mi determinación es más fuerte que cualquier desafío que pueda enfrentar. Cultivo relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la empatía. Mis acciones están alineadas con mis valores más profundos y auténticos. Estoy rodeada de amor y apoyo en todas las áreas de mi vida. Soy digna y merecedora de tenerlo todo. Puedo tenerlo todo y lo puedo tener todo al mismo tiempo. Contribuyo positivamente al bienestar de los demás con cada interacción que tengo. Mi amor propio crece cada día más, nutriéndome desde adentro hacia afuera. Mi compromiso con mi crecimiento personal es inquebrantable. Estoy en constante evolución. Soy capaz de realizar cualquier cosa que me proponga aquí y ahora. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Disse. Emilio. Gracias por ver el video.